Todos los animales recién nacidos parecen muy simpáticos e inofensivos, pero ¿podrías pensar que este encantador cachorro se convertiera en una bestia tan espantosa? ¿Y esta serpiente? Es simpática, ¿verdad? Al fin y al cabo, es precisamente esta serpiente la que abstenta el título de serpiente más grande de la fauna mundial. No es ni mucho menos la transformación más sorprendente. En este episodio conocerás otras. Esto es Pins Inteligente. Hoy te mostraré el aspecto de distintos animales antes y después de crecer. Y empezaremos con una serpiente tan mona. Para mi sorpresa, no causa miedo en absoluto. Todos estamos acostumbrados a que la serpiente sea algo enorme, horrible y que da miedo. ¿Pero se puede decir lo mismo de nuestra belleza? En mi opinión, no. No en mano dicen que no se puede juzgar a una serpiente por su aspecto. No pasará mucho tiempo antes de que esa cosita crezca y se convierta en la serpiente más enorme de toda la fauna mundial. Sí, has oído bien. Era una anaconda. El monstruo del Amazonas que crece tanto que le da pereza arrastrarse por tierra. No, en serio. La anaconda se desplazó hacia el agua debido a su gran peso. Sin embargo, como se puede imaginar, solo ha sido bueno para ella. La coloración sigue camuflando a la serpiente en el agua y en cuanto a la caza, no ha cedido ante nadie. La serpiente espera hasta que la presa aparezca ante ella. Después, mata bruscamente a la víctima de un claro tirón. Si a alguien le interesa saberlo, la anaconda come literalmente todo lo que ve. No es muy exigente con lo que come. Debido a su tamaño y peso, existen leyendas de que también ataca a las personas. Pero me apresuro a asegurarles que no es más que eso. Sus mandíbulas no pueden estirarse tanto como para devorar a un hombre de tamaño medio. Y la anaconda no tiene veneno. Por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse. Lobero irlandés No sé tú, pero yo no pensé definitivamente en esta criatura cuando oí un hombre de raza tan aterrador e inusual. A mi entender, el lobero irlandés es alguien enorme, cubierto de pelo, enfadado, agresivo y que no perdona los errores. Definitivamente, no estos lindos perritos. Aunque, espera, creo que ya he descubierto por qué se llaman así. Es porque los perros lindos crecen hasta convertirse en los gigantes que mencioné al principio. El Irish Wolfhound es uno de los perros más grandes de todo el mundo. Hay una razón por la que en el pasado se utilizaban para la casa mayor, como lobos y ciervos. Tienen un aspecto muy asustadizo y duro, 80 centímetros de altura a la cruz y más de 50 kilogramos de peso. Desgreñados y con un aspecto espeluznante. En resumen, tan escalofríos. En todo su esplendor, parecen lobos de verdad, o una especie de hombres lobo. Cualquier persona adecuada se mantendría alejado de ellos. Y, para nada, la naturaleza nos ha engañado una vez más. En el fondo, los Irish Wolfhounds son animales muy dulces, apacibles y de buen carácter. Curiosamente, no siempre ha sido así. Cuando esta raza se crió por primera vez, su esencia interior complementaba a la perfección la visual. Eran perros grandes y conformidables que la gente tenía delante. Servían fielmente a sus amos. Como ya he dicho, se utilizaban para cazar lobos y ciervos. Y lo hacían con mucho éxito. Estos perros poseían una velocidad y una ferocidad increíbles. Así como ir hacia el adversario. Gracias a estos tres factores, los loberos irlandeses eran capaces de cazar a cualquiera con mucha facilidad. A pesar de ello, la popularidad de tan maravillosos perros fue decayendo paulatinamente. En el siglo XVII, empezaron a caer en el olvido. La razón era sorprendentemente sencilla. Había mucha menos caza que cazar. Por lo tanto, no había necesidad de mantener un asistente tan grande. Los galgos quedaron solo en manos de los ricos, aunque pronto desaparecieron. Y entonces me preguntarás, ¿a quién vemos ahora? Se trata de la población moderna de perros lobo criados por aficionados. Según su líder, no era posible criar una raza perfectamente pura. Así que fue moldeada literalmente a partir de todo lo que caía en sus manos. Galgos escoceses y rusos, perros alemanes e incluso raros perros lobos tibetanos. Aunque a quién de la gente corriente le importa. Lo principal es que el perro resultó ser una copia exacta de un auténtico Irish Wolfhound. Su carácter tampoco se resintió. Pero los perros actuales de esta raza son los mejores compañeros. Amistosos, pacíficos, tranquilos y sabios. Si fueran más pequeños, me compraría uno enseguida. Pero mientras tanto, prefiero contentarme con un mini tiburón que con ese perro tan grande. ¿Pensarás que estoy loco? ¿Cómo a quién le gustaría un tiburón? Te diré que a mí sí. Al menos este que ha llegado a la orilla no parece un caníbal. Parece bastante simpático e incluso inofensivo. Excepto que clásicamente no hay que fiarse de la apariencia de una criatura joven. En cuanto a este tiburón crezca, se convertirá en un gigantesco e increíblemente peligroso tiburón martillo. Para que entiendas lo enormes que son estos depredadores, la longitud máxima registrada de uno de ellos fue de 6,2 metros. Estos peces viven en aguas tropicales y templadas cálidas de todos los océanos. Viven en solitario y cazan todo tipo de crustáceos. Peces, cartilaginosos, cefalópodos y, sí, los científicos dan crédito. También otros tiburones. Los ojos del tiburón martillo están situados en los bordes. Gracias a este matiz, los depredadores ven en 360 grados y siempre están preparados para cualquier cosa. Según las observaciones, el martillo que les da nombre es necesario para cazar con éxito a su presa favorita. Las rayas. A su vez, las largas protuberancias de los bordes de su martillo son necesarias no solo por su belleza. Poseen sensibles electroreceptores capaces de detectar incluso los campos eléctricos más pequeños. Así, el tiburón martillo encuentra fácilmente las rayas, incluso si se esconden bajo la arena. Y entonces, las apresan con su martillo y utilizan sus afilados dientes. La supervivencia es, por supuesto, imposible. Y este es un pequeño y simpático cóndor andino. Un ave emplumada que pronto se convertirá en un enorme carroñero. Listo para tomar presas incluso de un peligroso depredador terrestre. Es difícil de creer, pero esta simpática e inocente ave se convertirá en una criatura tan enorme. Como puede decirse del nombre de esta ave emplumada, es común en los Andes. Se cree que es el ave voladora más grande del hemisferio occidental. Su envergadura supera los 3 metros y su peso puede ser igual a 15 kilogramos. Ahora multiplica eso por pura brutalidad y autosuficiencia y deseo de alimentarse de carroña. Así es, tienes un auténtico cóndor andino. No es difícil adivinar que con unas alas de más de 3 metros de envergadura, uno no puede considerarse un ágil volador. Por eso nuestro invitado no puede despegar hacia el cielo. Y de hecho, el cóndor andino no tiene demasiada prisa por hacerlo todo. En primer lugar, los músculos pectorales no son los mismos. Demasiado débiles para balancearse con frecuencia. En segundo lugar, agitarlo sin necesariamente consume demasiada energía. Por eso el plumífero prefiere otro estilo. Sube a algún lugar más alto y da un salto de fe. Sin un solo balanceo y sin ningún esfuerzo, igual que una aleta o ala delta, el emplumado puede viajar serenamente hasta 172 kilómetros, ahorrando su energía para la eventual batalla. Glotón. Apuesto a que cualquiera le aterrorizaría un encuentro con el cóndor andino. Cualquiera menos un glotón. Y sí, ahora estoy hablando de un superhéroe. No de los cómics, sino de la vida salvaje real. Ese pequeño bebé que quieres coger en brazos y proteger pronto se convertirá en la criatura más intrépida, lista para atacar incluso a un oso. Pero, ¿cómo es posible que un depredador tan grande e intrépido crezca a partir de esa cría? En realidad hay una respuesta. En parte se lleva a su comportamiento omnívoro, incluso el nombre latino del glotón, gulo, que significa glotón, insinúa sutilmente que no le importa a quién ni cuándo comer. En verano, por ejemplo, estas criaturas prefieren vallas y pequeños vertebrados. Pero en cuanto acabe el calor, es un caos total. Un glotón puede abatir a un enemigo cinco veces mayor que él. En la mayoría de los casos, el objetivo de nuestro invitado son de las crías de otros animales. Sin embargo, hay veces en que el hombre eclipsa por completo a la razón. En ese momento el glotón puede atacar a un adulto. Por otra parte, bueno, ¿por qué no? Los molares superiores están girados 90 grados hacia adentro. Esto les ayuda a morder incluso las partes más duras del cuerpo. Perro salvaje africano. Como ya te habrás dado cuenta, a continuación tenemos un perro. No es un perro corriente, sino el perro salvaje africano. Viéndolo de joven, ni se te ocurriría pensar que al cabo de un par de años sería considerado tan peligroso como los leones y las hienas. Pero realmente lo es. Tal vez no haya ningún secreto, es pura cuestión de rasgos anatómicos, personalidad y astucia. Los perros salvajes africanos no son los animales más fuertes ni los más grandes. Sin embargo, se las arreglan para no morir de hambre incluso en las épocas más duras. La base de su dieta son los antílopes, que cazan con confianza en grupo. No importa lo grande que sea el enemigo a estos perros, no les importa. Cuando están juntos, creen los unos a los otros y vencen con éxito cualquier adversario. Además, se sabe que los perros salvajes africanos atacan en grupos de 30 o incluso 40 individuos. Imagínate esta manada balanzándose sobre un león. ¿Tendrían alguna posibilidad el rey de las bestias? Cada día este animal recorría más de 20 kilómetros en busca de comida y casi nunca regresa con las manos vacías. Curiosamente, confían más en la vista que en el olfato para rastrear a sus presas. Nutria Marina Este es el nombre de nuestro próximo invitado y, a pesar de su aspecto inofensivo, es un mamífero marino depredador que supera sistemáticamente al metro de longitud. Sí, ahora está acariciando tranquilamente a su cachorro y no piensa en batallas en absoluto. Pero si su estado de ánimo cambia y el enemigo se mete en sus zarpas aferradas, nadie podrá zafarse de ellas. Y aunque lo de las zarpas era solo una metáfora, en realidad no son tan pegajosas. Sin embargo, es realmente difícil zafarse de las manos de la Nutria Marina. Se trata de sus fuertes dientes que utiliza para hundirse literalmente en sus enemigos. A pesar de ello, las Nutrias Marinas no tienen prisa por desafiar a la primera persona que encuentran. Como dicen los científicos, son bastante pacíficos. Quizá no lo sean por naturaleza, sino por las circunstancias que les rodean. El hecho es que cualquier herida recibida durante una pelea puede romper la cubierta de lana impermeable y, como consecuencia, provocar congelación. Debido a la falta de una gran capa de grasa, esto puede tener un desenlace letal. Por supuesto, tales riesgos son inútiles. Por eso, las Nutrias prefieren comer erizos de mar, almejas y cangrejos. Es curioso, por cierto, cómo consiguen comida. Para ello, los animales se sumerjan hasta el fondo, la recogen y la meten en una bolsa especial formada por el pliegue de la piel. Luego suben a tierra, se tumban de espaldas y empiezan a conseguir víctimas poco a poco, sin prisa, una a una. La Nutria Marina no empezará una nueva comida hasta que no haya terminado por completo la anterior. Oso hormiguero Para ser sincero, nunca antes había conocido a una criatura tan simpática e inusual. Y no, no hay que esperar una captura. Esta criatura es realmente muy mona, tanto de joven como de adulto. Como te habrás dado cuenta, se llama oso hormiguero. Es un mamífero cuyo elemento yo llamaría cavadur. Cabe en la tierra y lo hace con mucho éxito. Cinco minutos y la zanja está lista. Y así lo hace cada noche y varias veces. Para bien o para mal, el oso hormiguero tiene pocas opciones. Debe llevar una vida así porque es la única manera de llegar a su alimento principal y más sabroso, las hormigas y las termitas. Para determinar la geolocalización de sus futuras víctimas, el oso hormiguero utiliza su leal nariz de cerdo, que contiene bulbos olfativos. Más que ningún otro mamífero, los científicos afirman que en busca de sabrosas hormigas, el oso hormiguero puede recorrer hasta 30 kilómetros en una sola noche. Aunque no lo diré de otra manera. Es una noche. O en una noche el oso hormiguero puede matar 50.000 hormigas. Lo sorprendente es que semejante dieta no le aburre lo más mínimo. El animal come con éxito hasta 60 kilogramos, hasta 80 kilogramos de peso. Estoy seguro de que a algunos de ustedes el oso hormiguero les parecerá demasiado grande, pero créanme, si es así, significa que aún no han visto ninguna criatura realmente grande. Y una de ellas es sin duda el elefante marino del norte. Esta foca parece diminuta y adorable solo en el momento de su nacimiento y poco después. Y luego, este monstruo crece hasta superar las 3,5 toneladas y los 4 metros hasta los 5 metros de longitud. Su tamaño inmodesto ve acompañado de un temperamento violento, poderosas mandíbulas y afilados colmillos. Son necesarios para que se conviertan en los únicos reyes de la playa. Además, los elefantes marinos del norte se caracterizan por ser muy peligrosos y agresivos. Por ejemplo, hay peleas periódicas entre machos y son extremadamente violentas. El motivo principal es la época de apareamiento y la jerarquía que quieren establecer. Durante todo este tiempo, los elefantes marinos del norte no comen ni beben. Solo luchan y sobreviven con las mismas provisiones de las que se han ocupado de antemano. En el pecho y el cuello de los adultos se notan fácilmente muchas cicatrices de batalla y en consecuencia, cuantas más marcas, más experimentado y más fuerte, es el individuo. Te sugiero que no te dejes de bar por estas temibles criaturas y que se decante por algo más simpático y amable. El mastín español, por ejemplo. Mira este cachorro. Es la personificación de todo lo que es bueno y amable en el mundo. Y así como se puede ver, hay truco. El mastín español solo es dulce e inofensivo de joven. En cuanto crezca, los genes se apoderarán de él y se convertirán en un perro luchador y guardián, que no está dispuesto a perdonar los errores. Inicialmente, esta raza se criaba como perro de granja. Estaba destinada a proteger las tierras de labranza y se utilizaba de forma muy activa. Un poco más tarde, su uso cambió el vector hacia la caza. Se dice que los mastines españoles podían cazar incluso jabalíes y osos. La actividad de guarda resulta también bastante relacionada con eso. Estos perros pueden llegar a medir 85 centímetros a la cruz y pesar hasta 70 kilogramos. Hoy en día se les considera en principio uno de los perros más poderosos. Además de su impresionante tamaño, también tienen una fuerte estructura corporal. Todas estas arrugas que se pueden notar no entorpecen en absoluto a los perros. Al contrario, les ayudan a bajar temperaturas. Y como dicen los historiadores, estas arrugas tienen otra tarea aún más importante. En el pasado, servían de armadura natural contra los dientes. Cuando algún depredador mordía a nuestro huésped, los colmillos se hundían primero en el pelaje y luego en la piel. Era casi imposible morder hasta los músculos o más aún, hasta los órganos. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado este video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal.